El termómetro, el viento muy ligero, casi imperceptible a dos kilómetros por hora, la humedad con el 85% y la presión atmosférica reportando los mil dieciséis milibar. Nos vamos a conocer las temperaturas en el resto de los municipios del área metropolitana. Hay valores de 22 en García esta mañana y ya a los 23 en Santa Catarina, San Pedro, Santiago, Juárez, Cadereyta, Apodaca, San Nicolás, Escobedo y Guadalupe. En algunos puntos de Monterrey, marcando el termómetro a los 24 grados, para hoy no hay probabilidad de precipitación, tendremos un cielo despejado, muy escasa nubosidad estaremos apreciando acá en Monterrey su área metropolitana. La temperatura máxima, eso sí, muy calurosa, hay que prepararnos, seguimos con estos sistemas de alta presión dominando sobre los estados del norte de la República Mexicana. Es por ello que acá en la Sultana del Norte habrá condiciones despejadas, nulo pronóstico de lluvia y acompañado todo esto con temperaturas sumamente elevadas. 36 grados, la temperatura registrada máxima hoy por la tarde, por supuesto a la sombra ya lo sabemos que al momento de nosotros exponernos a los rayos solares, la sensación térmica sobrepasa lo que nos marca el termómetro. A las 12 del mediodía el termómetro estará rondando en los 30 grados y a las 10 de la noche misma situación la temperatura volverá a los 30 grados. Mucho calor para la noche de hoy lunes, nos vamos ahora con el reporte extendido, que es lo que nos espera para los próximos cuatro días. Mañana, mañana martes estará dominando un cielo parcialmente nublado, el miércoles dominando también el cielo parcialmente nublado y jueves y viernes cielo completamente despejado. Pendientes para el miércoles porque el miércoles aparece alrededor de un 20% de probabilidad de precipitación. Ya jueves y viernes por debajo del 10% nuevamente el pronóstico de lluvia. En cuanto a temperaturas máximas, estarán manteniendo entre los 36 y los 37 y las mínimas en 24 grados al amanecer. Continuamos con la imagen de radar, aquí podemos ver justamente la tormenta tropical, de momento es tormenta tropical Genevieve, que se localiza sobre las aguas del Pacífico. Se formó este fin de semana y avanza paralelo a las costas nacionales, depositando gran cantidad de precipitaciones, precipitaciones muy fuertes, sobre todo en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca. En Guerrero también se esperan precipitaciones importantes, se extienden las lluvias también para el estado de Sinaloa. Oleaje elevado, se esperan olas de hasta 5 metros de altura desde Colima hasta Oaxaca, que es el aviso que tenemos al momento. Y por supuesto, rachas de vientos que llegarán a alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora para toda la costa del Pacífico. Desde Sinaloa hasta Oaxaca es la alerta que tenemos por, por supuesto, esta tormenta tropical que se espera se intensifique y se convierte en huracán categoría 3 con el paso de los días gracias a las aguas cálidas del Pacífico. También estará arrojando mucha inestabilidad en la península de Baja California, al sur de esta península. Tenemos un canal de baja presión que favorece también a lluvias para sectores del noroeste y centro del país. Otro canal de baja presión que viene acá en la península de Yucatán, que también refuerza las lluvias tanto en el oriente, sur como en el interior de la península de Yucatán. Y dos sistemas de alta presión que lo que generan es ausencia en el pronóstico de lluvia y temperaturas calurosas en los estados del norte y noreste del territorio nacional. Aquí podemos ver la venta tropical Genevieve, la trayectoria que irá tomando este sistema, como lo podemos ver que se localiza aproximadamente a 445 kilómetros al sur suroeste de las costas de Acapulco, Guerrero. Su movimiento es hacia el oeste, noroeste, a 20 kilómetros por hora, avanza rápidamente, como le mencionaba, con el paso de los días, con el paso de las horas, llegará a ser huracán y con el paso de los días se convertirá en huracán categoría 3. Entonces lo tenemos con rayas de momento de hasta 120 kilómetros por hora, como le mencionaba, paralelo a las costas nacionales. Algo importante es que este fenómeno es el que más cercano a las costas nacionales ha estado cruzando, ha estado desplazándose en los últimos días. Las tormentas tropicales anteriores en esta temporada han estado un poquito más lejanas de las costas nacionales, pasan paralelas pero un poquito más lejanas. Genevieve viene un poquito más cerca de las costas nacionales, también avanzando paralelo a estas. No se espera llegar a tocar tierra, sin embargo, es importante mencionar que será una poderosa tormenta tropical, un poderoso huracán que llegará a alcanzar categoría 3 con el paso de los días. Así que pendientes desde Sinaloa hasta Oaxaca por todas las bandas nubosas, toda la inestabilidad que estará provocando Genevieve y por supuesto también el sur de la península de Baja California se verá fuertemente afectado con lluvias importantes, soleaje elevado y vientos fuertes. Nos vamos a conocer el total de luz solar, 12 horas con 57 minutos, la próxima fase lunar, una luna nueva que cambiará mañana, mañana martes 18 de agosto a las 21 horas con 42 minutos. Hasta aquí con el reporte completo del pronóstico del tiempo, volveré más adelante. Muy buenos días.